Yo he pasado un rato que ya no te veo y debo confesarte que a pesar del tiempo aún te quiero No puedo comprarte una casa en el norte, pero aquí en mi bolsillo tengo pa' invitarte un buen elote Sé que tuve una mala actitud y pensé que no iba a dolerme así Pero ahora sí que estoy arrepentido Quizás yo tuve la culpa y ya no hay marcha atrás Por andar en otra hora me tengo que aguantar Pero Ay, dime qué voy yo pa' explicárselo Me hice lo importante y por eso ella me cambió Ella me cambió